Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Señaló Zelaya, según plasma Estados Unidos en su informe, el Congreso Nacional aprobó dicha ley de amnistía retroactiva que absolvió a funcionarios corruptos vinculados a crímenes en el gobierno de Zelaya. Al menos 24 acusados usaron la ley para lucrarse a través de actos de corrupción. Zelaya defiende la amnistía y asevera que Estados Unidos tiene las manos en la complicidad del golpe que se le dio en el 2009. Mel Zelaya acuestió un informe de Estados Unidos sobre el gobierno de Xiomara Castro. El expresidente Manuel Zelaya Rosales criticó el reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la corrupción en Honduras. El asesor de la presidenta Xiomara Castro, Manuel Zelaya Rosales, se ha referido al informe del Departamento de Estado de Estados Unidos donde se refiere a la corrupción en Honduras y la ley de amnistía política aprobada por el Congreso Nacional en febrero de 2022. En la sección 4 del documento, Estados Unidos se refiere a la corrupción en el gobierno durante 2022, haciendo alusión que hubo diversos casos, sin ahondar a cuáles se refiere. Zelaya Rosales aseguró que el informe del Departamento de Estado se da en respuesta a las relaciones diplomáticas que Honduras establecerá con la República Popular de China. Es un informe político del Departamento de Estado en respuesta al gobierno de Xiomara Castro. En Estados Unidos, en su informe, el Congreso Nacional aprobó una ley de amnistía retroactiva que absolvió a funcionarios públicos que trabajaron durante el gobierno de Zelaya de crímenes. Zelaya defendió la amnistía y aseveró que Estados Unidos no disimula al ser cómplice del golpe de Estado que se le dio en 2009. Para finalizar, el asesor dijo a este rotativo que tras el golpe se otorgó amnistía a sus adversarios políticos que participaron en el derrocamiento. Sin embargo, Estados Unidos no dijo nada. Guardaron silencio sepulcral con la amnistía vigente que cedieron los golpistas en el Congreso Nacional después del 2009, pero ahora critican una ley que defiende a los perseguidos del golpe, lo que los pone más en evidencia como cómplices ante el pueblo hondureño. El asesor de la presidenta Xiomara Castro, Manuel Zelaya Rosales, se ha referido al informe del Departamento de Estados Unidos, donde se refiere a la corrupción en Honduras y a la ley de amnistía política, aprobada por el Congreso Nacional el año pasado. En la sección 4 del documento, Estados Unidos se refiere a la corrupción en el gobierno, haciendo alusión que hubo diversos casos, sin ahondar a cuáles se refiere. Es un informe del Departamento de Estado en respuesta al gobierno de Xiomara Castro, casi como reclamo de su política exterior, ya que tiene más de un año ese decreto en el Congreso. Con estas consignas se fue anunciado en Puerto Cortés que el hijo de la pareja presidencial, Héctor Manuel Zelaya Castro, buscaría la presidencia del país, pese a que la Constitución de la República prohíbe que en las próximas elecciones lo haga. Su padre, el expresidente Zelaya, aseguró que no sería en las que vienen para respetar la Constitución, pese a que deja muchas dudas entre los mismos del Partido Libre y la sociedad hondureña. Un prospecto, prospecto, un proyecto que tiene el pueblo hondureño y la juventud del Partido Libre, Héctor Manuel Zelaya Rosales. Si Héctor Zelaya quiere ser precandidato, se tendrá que hacer una reforma constitucional. Muchos aseguran que en los próximos meses Libre estaría proponiendo la interpretación del artículo que prohíbe y con esto dejar la puerta abierta para que su aspiración política pueda ser posible. Desde el mismo Partido Libre rechazan dichas pretensiones. No, ninguna de las dos. La Constitución es clara. No puede ser candidato a presidencia ninguno que esté dentro del primero, segundo, tercero y cuarto grado de consanguinidad. Eso dice la Constitución. Aunque él tenga las buenas intenciones, es normal de apoyar a un hijo, pero la Constitución no lo prohíbe. Son artículos pétreos. Ahora, que él llegue a un acuerdo con los cachurecos y modifique en este Congreso la ley es otro pisto, otro rollo. Pero, así como está, no puede Héctor Zelaya ser candidato a presidencia porque le prohíbe la Constitución. Que Héctor Zelaya desista de aspiraciones para este próximo proceso, ya que hay candidatos listos para buscar la silla presidencial. Así lo confirman desde el movimiento MRP, movimiento por el que buscará la presidencia Russell Tome, actual vicepresidente del Congreso Nacional. Nuestro compañero Russell Tome es el que, a mi juicio, es uno de los que debería ser el candidato presidencial. Pero, en este momento, no es el momento de candidaturas presidenciales, sino que ya vendrá el momento. Desde el Partido Nacional envían un mensaje a Libre, que los votos de esta bancada no se prestarán para interpretar artículos de la Constitución para abrir la puerta a esta candidatura, ya que sería seguir dándole poder tras el trono al expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Las evidencias vuelven a hacerse presente en la Corte Sur de Nueva York, al tener más pruebas y varios documentos que aporta la Fiscalía, la DEA y la CIA, en contra de los imputados que serán juzgados en conjunto en un solo juicio, al descubrir que estuvieron vinculados en dichos delitos y otros actos criminales que salieron a la luz pública, tras pruebas y testimonios de testigos claves y clasificados. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos, el Tigre Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda irán a juicio el mismo día, donde el mismo juez, Kevin Castle, de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, fijó la fecha para su juicio. En este sentido, los fiscales llegaron a la decisión de que el caso de Juan Carlos, el Tigre Bonilla, y del exoficial Mauricio Hernández Pineda, comparten varios testigos y evidencias, debido a su relación con la Policía Nacional de Honduras. Por lo tanto, se decidió fijarse en la misma fecha. La Fiscalía presente en la audiencia estuvo de acuerdo, por lo que la audiencia concluyó con el cambio de fecha del juicio como decisión principal. Allí es donde se verán todas las mentiras y verdades que el mundo entero ha esperado por mucho tiempo. Se presume que le quitarán las máscaras a estos individuos que han perdido la cuenta de las veces que dijeron ser inocentes. En el caso del exoficial Hernández Pineda, conspiró en el tráfico de estupefacientes, protegiendo envíos armados de cientos de kilogramos de cocaína por el territorio hondureño, y a cambio recibió millonarios sobornos de poderosos capos de la droga. Hernández, de 54 años, habría contribuido a introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 2004 y 2022. La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Ho, acrónimo con el que se le conoce en Honduras, de recibir millones de dólares de cárteles de la droga, entre ellos un millón de dólares del capo Joaquín Chapo Guzmán, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos, y de crear un narcoestado en los ocho años que fue presidente de Honduras. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.